¡Qué guapo me veo por las chuchas! Hola hermana, hola papita Bienvenida a Santiago, estamos sin agua hermana Muchas gracias, me he dicho para que me traiga un poco Sí, lo que pasa es que cortaron el agua en Santiago porque estaban los ríos muy... Con mucho cabotal Y muy muy turbios Pero en mi edificio estaban alrededor de las queñerías Entonces estamos doble cortados No tenemos ni agua fría ni agua caliente Y yo me acabo de bañar con 4 litros de agua Lo que me hace cuestionarme como usamos la ducha Pero estoy fresquito y limpiecito a los lositos Sí, huele rico Sí, viste Aún no edito el blog Pero vamos a ir a almorzar con la artista invitada Once Y la artista invitada Claudia Que no se ve... Sí, sí te ve Por qué li blanquita casi perfecta ¡No! Tremendo perro ¿Tienes cuido? No hombre, todos los grandes, grandes, grandes... Porque vino mi hermana, vamos a ir a comer sushi Al mejor sushi del centro, encuentro yo Vamos a ir al Duri Sushi Esperemos que esté abierto Sí, está abierto ¡Sí! Yo me acuerdo cuando mi papá venía para Santiago Y yo me llevaba esta Y me llevaba esa bolsa de pluma grande Esa es muy metálica Ah... Sí, era vaga Sí Besa, besa ¡Mucha lluvia! Ahí está la cerrona, está abierta ¿Tenemos que tomar un cafecito ahí? Sí No, pues que hay que hacer el vlog ¿Verdad que no he sacado el vlog? La gente no sabe andar con paraguas en la calle Si viene alguien o no... Sube el paraguas para no pegarle en la cabeza No es tan sencillo como eso ¿Te pegaron en la cabeza? Casi me pegan en la cabeza ¿En serio no pedí ni nada? Sí Sí, no ¿No? No me lo pasan esas cosas Es como yo cuando me paro en el metro ¡Ay! Me pegué en la cabeza y la conmigo ¡Ay! A mí no me pasa! ¡Ay! 7.20 de la tarde acabo de terminar de editar el vlog En 15 minutos va a estar reanalizado En media hora va a estar en YouTube Es lejos el vlog Que he subido más tarde de la vida Oye, ¿por qué arrancáis? ¿Por qué cara? Porque tutito ¿Por qué tutito? Mi identidad secreta es mi cara de tutito Bueno, fuimos a ver a unos amigos del ambiente ¿Viste? Donde pudimos ver La manza totalmente eléctrica Que ha estado súper entretenida Pero ha tenido sin agua a casi todo Santiago 40% Santiago en realidad Este es el fin del día sábado Es súper difícil saber por qué pasan estas ruedas Siempre, siempre que llueve un poco más de la media en Santiago Esta ciudad colapsa Y no digamos que es como un temporal Es solamente que ha llovido más de lo normal Es la misma cantidad que llueve tal vez en Conce, en Temuco o en... La cuestión es que esta ciudad colapsa o por mucha lluvia o por manos de trabajo Y la primera se debe a la segunda Entonces como... Para mí es la weá Malla de... Malla de... Oh mierda La manzaposa hermano Malla de... Inundación Y todo lo que trajo Me sigue encantando la lluvia Y la sigo disfrutando Como siempre Uy se cayó Se cayó cerrado Me gusta que es lindo el invierno Bueno weá Ojalá estuvieramos mejor preparados No sé qué Que no hay nada 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 Llega Que no hay nada Me asusten Principalmente al comer Gracias Ya sonado dos veces